Méridas verbales, dejando huellas liricales Hoy decidí labrar mis sueños entre hojas de papel Recordé que era perfecto y el destino me fue cruel Lucharé por este sueño y siempre al rap le seré bien Siempre al rap le seré bien Es el Everest, el equipo de Music Records Poesía humilde que necesita de un corazón duro y que se agite Para ser escritor necesita cicatrices Hoy labraré mis sueños como lo hacen las perdices Es que la vida es dura, nunca huimos aprendices Hoy ya sigue tus sueños, siempre vuela y no aterrices Momentos duros y felices, estoy refugiado en recuerdos y matices Duermo y despierto y mis sueños que me dicen Que hay que meterle ganas, que esta nota no es de chistes Por eso si algún día tu me vistes, empuñando el micro me dirás no nos mentistes Luchaste por tu sueño, no tan solo fingiste Luchaste por tu sueño, no tan solo fingiste Le metiste ganas Hoy decidí labrar mis sueños entre hojas de papel Recordé que era pequeño y el destino me fue cruel Lucharé por este sueño y siempre al rap le seré fiel Hoy decidí labrar mis sueños entre hojas de papel Recordé que era pequeño y el destino me fue cruel Lucharé por este sueño Despierto con los ojos bien abiertos Dispuesto a luchar en los conciertos Conciertos de la vida que a veces son desiertos Llenos de ecocresía y de momentos tensos Hoy ya tracé mis sueños entre hojas y cuadernos No sé, no me lamento, tan solo hoy te cuento Que hay muchos escritores llenos de conocimiento Que quieren desahogarse tan solo con talento Pero por falta de recursos no salen de su cimiento Y es tan largo el sufrimiento Que tiene a la tinta del escritor ya muerto Al pie y en la jugada la vida no está comprada Decidí ser escritor y la pluma me acompaña De mí no queda nada Si bajo la mirada no agacharé la cara En caídas de picada Afrontaré el golpe y seguiré como si nada Es que la vida es dura y con tinta hay que afrontarla Hoy decidí labrar mis sueños entre hojas de papel Recordé que era pequeño y el destino me fue cruel Lucharé por este sueño y siempre agradeceré fiel Hoy decidí labrar mis sueños entre hojas de papel Recordé que era pequeño y el destino me fue cruel Lucharé por este sueño Hoy escribo Por el barrio, por el lugar en donde vivo Por los amigos que crecieron conmigo Por los que rapean y mantienen el estilo Por la familia que ha sido testigo Que el hip hop es lo mío Yeah, Real Moceto 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 Gracias.